Venga con mis chicas a raso, habrá un paso porque esta es la hora de show Venga con mis chicas a raso, habrá un paso porque esta es la hora de show Venga con mis chicas a raso, habrá un paso porque esta es la hora de show Venga con mis chicas a raso, habrá un paso porque esta es la hora de show Venga con mis chicas a raso, habrá un paso porque esta es la hora de show Venga con mis chicas a raso, habrá un paso porque esta es la hora de show